Hola, yo otra vez. Han hecho muchas preguntas en cómo puedo hacer que el cómic se vea mucho más profesional. Y he escuchado de todo, menos los detalles importantes que los editores o jefes de editoriales se fijan a la hora de escoger un cómic, o de por lo menos tomarlo en cuenta. Y es las letras. Las letras es algo súper importante en el cómic. Y muchos van a decir, Chago, yo uso Comic-San o Arial o All English. Y, pues, se ve brutal. No, se ve amateur. Cada compañía de cómics tiene su propio set de fondos. Y aunque Comic-San se creó con el método o el consejo o el fin de que cada persona pudiera utilizar una letra parecida al cómic, cada persona, cada compañía tiene una persona que se dedicara única y exclusivamente a hacer letras. Esta parte del cómic ha ido muriendo poco a poco gracias a la época digital. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil tú buscar un font gratis por internet, bajarlo a tu software, ponerle los diálogos y vamos. Lo primero es que muchos de esos fonts que ustedes utilizan, o utilizamos para que nadie se ofenda, no son hechos con el español en base. ¿Qué significa eso? Que no trae la propia acentuación o las letras adecuadas para hablar en español. Otra cosa es que estos fonts los hacen con fines artísticos. Eso significa que es un font que se vea bonito y no siempre es leíble. Eso es otra cosa. Antes de pasar a más en detalle de cómo utilizar correctamente un font o de dónde sacarlo correctamente, quiero que tengas en cuenta que esto es una cosa que si tú lo haces tú mismo o misma o a la persona que está viendo este video, si lo haces solamente una vez, ya es suficiente. No tienes que hacerlo para cada cómic. Una vez crees tu propio font, eso queda guardado y perdurará en tu computadora forever and ever. ¿Cómo hago mi font? Bueno, hay muchas páginas de internet en donde simplemente bajas un documento al cual imprimes y empiezas a dibujar la letra encima adentro de cada cuadrito y esto lo vuelves a enviar a la página donde lo sacaste y lo digitalizan al cabo de 5 o 6 días. Este procedimiento era bien caro, ya no. Los que sean más diestros pueden usar programas como Adobe Illustrator o programas de vectores para crear sus letras digitalmente y grabarlas ahora. Corresponde a un trabajo de programación que yo realmente no tengo mucha experiencia con él. Así que bajo tu propio riesgo. Otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de pensar en las letras de tu cómics es la importancia de la iconografía. Te doy un ejemplo. Cuando tú lees un cómic de Avengers, las letras son más parecidas al famoso cómic-san. Pero cuando lees un cómic del poderoso Thor, las letras tienen unas curvitas que se ven un poquito más celtas. Y cuando habla, por ejemplo, un robot o algo así, vemos que los fonds son como más digitales ochentosos. Y eso es para darle lo que se conoce como timbre de voz a los personajes. No todos los personajes tienen que usar el mismo fondo. Eso es otra cosa. Si tu cómic tiene personajes de otros planetas, de otros países, de otras épocas, de otras etnias, y tú logras hacer un fondo para cada uno de esos individuos, tu cómic se va a ver mucho más trabajado y mucho más profesional. Ahora, como todo en la vida, lo poco agrada y lo mucho enfada. No es que le hagas un fondo a todos los personajes. Si todos hablan español con un acento como el mío, puertorriqueño, usa un fondo base. Si tienes un fondo, ponle que sea argentino, un acento argentino. Y en tu opinión, el acento argentino es mucho más elegante, pues crea una letra con un poquito más de curva, un poquito más de fineza. Si tu opinión es que el español de España es muy tosco, pues usa letras mucho más cuadradas y menos curvas. Pasando de esto, quiero también decirte que en los cómics, por regla literaria de impresión, siempre es en mayúscula. Nosotros queremos hacernos los más curvas escribiendo en mayúscula y minúscula. Se escribe solo en mayúscula para evitar que las letras interactúen entre ellas. Por ejemplo, tienes una G en una palabra en la primera fila y en la fila de abajo tienes una palabra con una L. Esas dos tildes pueden mezclarse y dañarte toda la iconografía del cómic. Por eso se escribe todo en mayúscula. Generalmente, cuando son el empezar de una narrativa, esa primera mayúscula se hace en otro fondo para darle una ayuda al lector de identificar dónde está otra cosa. Esto es muy importante. A la hora de hacer la letra en el cómic, tienes que pensar lo siguiente. Hablas con el dibujante, no con el escritor. Con el dibujante. Y le vas a pedir su opinión en cuántas palabras caben en cada balón, en cada globo de diálogo. ¿Por qué con el dibujante y no con el escritor? Bueno, si el escritor te dice que en ese panel hay que acomodar unos diálogos que llevan por lo menos 70 palabras, esas 70 palabras tienen que estar ahí. Eso es fundamental para el cómic. Ahora, no te toca a ti como letra en este caso decidir qué parte del dibujo le vas a pasar por encima. Vas a hablar con el dibujante y le vas a decir que designe espacios para tus balóns. ¿Por qué? Imagínate que esta persona pasó 27 horas en total haciendo una página de cómic porque los paneles están demasiado elaborados. Y aquí vienes tú con un balón a taparle el avión que le costó 4 horas dibujar porque no sabía cómo hacer un F-14 y tú se lo vas a tapar porque sí. O tapaste a una persona en el Patreon que era importante y en relación a la historia. Es mejor hablar con el dibujante. Lo último que te voy a decir sobre las letras y la importancia en el cómic es lo siguiente. Si tienes tu propio estudio de cómic o te identificas como un estudio de cómic tienes que tener este distintivo. Tienes que dar ese paso más. ¿Por qué? Porque los estudios reales tienen sus propios fondos. Lo usan cómic-san. Gente, esto no lo digo porque yo sepa más que nadie. Lo digo porque quiero compartir lo poquito que sé con ustedes y aprenderlos unos de los otros. Y en un futuro no muy lejano cambiar todas estas cosas. Bueno, Mega Man y Pokémon por cosas de mi país y de América Latina. Los llevo.